El Estatuto Laboral Juvenil consiste en una nueva normativa que permite compatibilizar el estudio y trabajo del joven estudiante. Este joven estudiante puede pactar con su empleado un estatuto especial que le permitiría trabajar 30 horas a la semana y distribuirse en un máximo de 6 días. Para que le sea aplicable este estatuto, el alumno tiene que estar estudiando o tiene que estar en vía de determinar sus estudios. Lo que tiende a señalar la iniciativa es aumentar significativamente el número de alumnos que pueden compatibilizar el trabajo en el estudio, llegando fundamentalmente a una cifra superior al 50%. Y en ese sentido, les permitiría a los estudiantes compatibilizar de mejor manera el trabajo y sus obligaciones como estudiantes. Ahora, este estatuto se establece para cierto tipo de estudiantes, que son estudiantes que tienen entre los 18 y los 28 años de edad. Y en este sentido, cuando el alumno o el estudiante cumple 29 años, vuelve a ser regulado por la regulación general de nuestro código del trabajo. Primero que nada, yo creo que podría tomarse la idea de quizá disminuir la edad de las personas que van a ser objeto de esta nueva regulación para que no todas las personas se puedan incorporar a este estatuto y pueda cierto esto ser implementado de la mejor manera. Y obviamente hay que avanzar un poco en el sentido de ampliar para estos jóvenes estudiantes todos los derechos laborales y tenga exactamente los mismos derechos que un trabajador cierto normal o un trabajador cierto en un estatuto laboral general. ¿Qué es el estatuto laboral general?